Le damos la bienvenida al queridísimo Horacio Robelli. ¿Qué tal, Horacio? Queridos amigos, bien, ahí escuchando. Sí, eso tiene esto de defender el sentido común. Este gobierno es un desastre. Ya hay meses que creo que demuestra claramente a qué vino. El miércoles es un día clave, porque ellos, más allá de las estupideces que dicen, la mentira que dicen, Franco, con qué cara Franco le mintió a los diputados. Guillermo Franco, el actual jefe de gabinete, cuando era ministro del Interior, dijo que se había ido la gestión de Alberto Fernández, que realmente es una excelente ministra, a quien no conozco, a Victoria Teresa Paz, pero que trató de corregir cosas que habría que corregir. Y aparte tiene un gesto que quiero rescatar siempre. Ella ni siquiera era ministra, porque cuando comenzó este gobierno no era secretaria de, no sé, Plan Alimentario Nacional, o coordinadora de plan, una cosa así era. Y ella, cuando no sabía lo que era el COVID, no sabía lo que era el COVID, viajó a mi provincia, a Tucumán y a Catamarca, me conta, porque en Catamarca tengo un amigo mío que es tucumano, que se casó con una catamarquina y se fue a vivir ahí. Pero no fue a San Miguel de Tucumán, o a San Fernando. En mi provincia fue a Romipun, a La Cocha, a Urruyacu, para garantizar que sigue la comida a los comedores, sobre todo a los comedores escolares. O sea, ahí lo hice una actitud de poner el cuerpo, todavía no se sabía como si contagiara el COVID. Bueno, y fue personalmente, porque si no va personalmente, no la reparten, eso te lo puedo asegurar. Romato, que fue gobernador de mi provincia, estuvo preso porque se había quedado con colchones. Un desastre. Bueno, esto, y mirá la actitud de él, va y dice, miente, miente descaradamente diciendo que no, que se había ido el gobierno y no había dejado ningún stock de alimentos. Ni siquiera conoce la administración pública, porque... Claro, sí, sí. Cuando vos... Claro, el tema de alimentos arrancó con francos diciendo que no había alimentos en los galpones. Horacio, ahora... Es mentiroso. Eso solo tenía que ser motivo de juicio político. Los diputados, claro, son venales y corruptos. Esos 134 diputados que votaron, que sacaron la media sanción, que aprobaron la media sanción, que comienza a tratarse el miércoles, tienen que ser condenados por traidores a la patria, pero lo hacen por corrupción. Yo no lo puedo mostrar, pero es claro que lo hacen por corrupción. No tiene ningún fundamento, ningún fundamento válido el régimen incentivo a las grandes inversiones. Ninguno. Es un enclave de África, y con perdón de los países africanos en Argentina, y ellos lo votaron. Y este mentiroso, dijo que no habían dejado el stock de alimentos, y en realidad le habían dejado más de 7 millones de kilos de alimentos. Ellos no hicieron ninguna compra efectiva. Dieron la plata, pero no hicieron ninguna compra efectiva. Los alimentos que hay, que no distribuyeron de esos 7 millones, tienen un millón y 6 millones guardaron. Todavía compraron la gestión anterior. Y está en el corte que hace la auditoría. Cuando vos dejás un cargo, tenés que hacer un corte de cuál fue el patrimonio que recibiste y cuál es el patrimonio que dejás. Ni siquiera lo más elemental, hay un corte de auditoría. O sea, que era fácilmente reputable. Lo que pasa es que los medios no lo van a decir. Horacio, querido, son 6 meses de Javier Milei. ¿Qué te gustaría señalar de este presente? Porque, bueno, hay mucho debate, primero, en qué es lo que va a pasar el día miércoles, cómo va a impactar también en los mercados. Vamos a suponer un escenario, ojalá que ocurra, que se rechace la ley, que la presión popular en las calles haga que no entremos en un periodo de profundización del colonialismo en la Argentina. Ahora, tenemos que ver variables como el dólar, como las inversiones que nos llegan. Caputo, en las últimas horas, con Majul, dijo que tardan en llegar las inversiones. Bueno, en el propio esquema del gobierno, hay críticos como Domingo Felipe Cavallo, digamos, críticos de su lugar, de su bloque, que es el bloque antipatria. Y también con este nombre, Sturzenegger, que podría convertirse en un ministro de modernización. ¿Cómo analizar este presente del gobierno? ¿Se acelera la crisis? Mirá, seguro. En seis meses, primero te digo, sale el RIGI, le evalúa más de un cien, otra vez vuelve a evaluar, vuelve a evaluar para que el campo liquide lo que tiene. El campo también quiere liquidar ya. Y si bien es cierto que, como demostró Pino, que es el presidente de la sociedad rural, la combinación del RIGI con la que los extranjeros puedan comprar tierras, se la deben venir. Y dice, no, nosotros... Se puede quejar, PIN, la sociedad rural se puede quejar del RIGI, pero necesitan la evaluación. Y el gobierno le va a preguntar, bueno, ustedes no se apoyan al RIGI, devaluamos cien por ciento, ustedes ganan fortuna, todos los que tienen ahí toqueados van a ganar el doble, devaluamos el cien por ciento y otra vez sopa, y que el pueblo se embrome. Bueno, estos primeros cien por ciento que evaluaron el doce de diciembre, Caputo venía de RIGI de Estados Unidos, no podía hablar en castellano, ahora se dice castellano y yo. Así como cuando vos vas a una provincia y venís con el cantito a la provincia de Bata Córdoba, él vino con el... Tiene que modular la palabra para hablar en inglés, el inglés de los yanquis, le costaba leer en castellano. Ese discurso le costó leer en castellano. Y le evaluó ciento doce por ciento en un solo día. Costó... Mirá, según la Cámara... Yo digo los datos oficiales, la Cámara de la Construcción, el sector de la construcción, perdió cien mil empleos en estos primeros seis meses. Y según las distintas Cámaras de PYME, ante la caída de consumo y los aumentos de los costos, también le costó ciento veinte mil despidos directos. O sea, que de entrada tenés... En los dos sectores más... Porque él siempre se olvida, recordá que cuando él habla... Cuando este desequilibrado, este bobo, comienza a hablar de la economía, jamás hablan ni de la construcción ni de la industria, son los dos sectores donde fueron fuertemente castigados por la política económica. Porque la industria y la construcción viven del mercado interno. Vos tirás abajo del mercado interno y están los resultados que vienen. Cien mil empleos, dice la Cámara de la Construcción, que perdieron directos, más el efecto de los que trabajan para la construcción. Y ciento veinte mil, dicen las distintas Cámaras de PYME. En abril del 2024, según el INDEC, toda la industria cayó. La caída de la industria fue hasta abril, no tenemos datos de mayo, yo dije que mejoraron. Pero hasta abril, según el INDEC, el retroceso fue del quince por ciento. Por ejemplo, en promedio, equipos, aparatos, instrumentos, que es lo más importante, porque está demostrando hundir los pierros, porque la compra de equipos, aparte de instrumentos de inversión, es el que más cayó. Cayó un 37% en el acumulado interanual hasta abril. 37%. Una caída, en 1989 siempre hubo una caída así. Ni en el COVID siempre hubo una caída así. O sea, estamos ante un gravísimo problema de falta de inversión. ¿Por qué? Porque ellos lo único que les interesa es vender afuera. O sea, no quieren que consumamos, ni que gastemos de energía. Por eso los precios y las tarifas. Las mismas empresas que están detrás de este RIGI, las mismas empresas, estamos hablando de las extractivistas, de las grandes mineras, de las grandes petroleras y de carburiflas, que son a su vez las que generan electricidad y gas, porque recordemos que el gas, el 60% de la generación de electricidad se hace en base al gas. son las que están viendo el negocio vender todo afuera y desatenderse del mercado argentino y que el mercado argentino sobreviva si puede. Y si solamente le van a vender gas y electricidad si pagan el precio internacional, que va a ser cada vez más alto, porque van a devaluar permanentemente unas meras factorías por todas. Ahora, se aprueba el RIGI, devalúan y liberan los precios, y otra vez más pobreza, y otra vez mayor marginalidad para el pueblo argentino. Horacio, bueno, acá te saluda Laila. Te quería preguntar por un lado, bueno, la relación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que parece estar bastante satisfecho, con el ajuste brutal que lleva este gobierno, y también por el swap con China. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar con eso? Porque, bueno, es una fuente de financiación que puede llegar a cortarse en el corto plazo. Mirá, el Fondo Monetario Internacional, Guita Gopinat, que es la primera, porque es la subdirectora general del Fondo Monetario Internacional, pero está puesta ahí por Estados Unidos, le dijo varias veces, y en distintas formas a Caputo, que no piensen que este año le van a dar un dólar más de lo que le dieron. Que ellos están de acuerdo con la política de ajustes, etcétera, pero que primero están Pakistán y Egipto, que tienen pedidos de ampliación de créditos antes que la Argentina. Entonces le dijeron que este año se olviden. Y en el caso de China, a China le han hecho cuantas ventas y pudieron. De ser estupide, de recordar que para fin de año le regaló pan dulce la gente de Taiwán. O sea, de reconocer a Taiwán implícitamente, pues no, pero implícitamente tener relaciones formales con Taiwán, no continuar, las obras de Santa Cruz, que una se llama Néstor Kirchner, las represas Néstor Kirchner y Zepernik, se pararon, ¿por qué? Porque los chinos hacen parte, pero el gobierno argentino tiene que hacer su otra parte. Y el gobierno argentino, es una muestra de estupidez y de racionalidad, suspendió todas las obras. Obras que faltaban poco para terminar, es más, se había hablado con el gobierno, esto lo dice la Cámara de la Construcción, o digo yo, que aquellas obras que tenían un 80% de ellas, se continuaron hasta la finalizarla, las pararon, no es el caso de la represa que así no empezaban, pero no pusieron una, por eso tienen su preáctica, porque no pusieron un peso en la obra pública, por supuesto, después tienen ese problema del porco de Cristina Martín, y en el caso de los chinos, les pararon la obra, ellos se fueron, ellos en febrero agarraron, pasó diciembre, pasó enero, el gobierno no ponía un peso, ellos hacían todo el esfuerzo, vieron que, había hablado, por supuesto, vieron que el gobierno dijo que no hay plata, o son tan tarados que tienen eso, bueno, ahora a China le van a repetir lo mismo, no hay plata, es en suanes, pero son casi 4.900 millones de dólares que el Banco Central de China le dio a la Argentina, hay más swap, el swap vos lo utilizás cuando lo necesitás, pero acá le dieron la plata porque Alberto Fernández, que tenía buena relación, la Argentina tenía buena relación con China en ese momento, Alberto Fernández, fue a China y consiguió que le dieran un swap de libre disponibilidad, por eso en septiembre del 2023, Mata le pagó al Fondo Monetario Internacional y a varios acreedores con yuan, hay una relación de 7,23 yuanes por un dólar, un tipo de cambio pico, pero en el mundo te toman, el yuan es la segunda moneda del mundo, te la toman como dólar, entonces le dio casi 4.900 millones de dólares, eso hay que volverlo, en junio vencen 2.900 millones de dólares y en julio el resto, casi 2.000 millones de dólares más, o sea, esto, el 30 de junio China le ha dicho bueno, devolverme la plata, esto se lo di al gobierno anterior, que cumplió con nosotros todos los tratados que hicimos, todos los acuerdos que hicimos, y ustedes tienen esta plata, bueno, me la tienen que devolver, hay que pagarla, y esto también va a disminuir la reserva, y también lo que los medios dicen es que ahora, en este momento, hay una fuerte compra de dólares, esa fuerte compra de dólares la está bancando el Banco Central, o sea, en vez de cuando generalmente mayo y junio son meses donde se acrecientan las reservas internacionales, acá está vendiendo, en vez de aumentar 200 millones de dólares por día, que es lo que en promedio crece en mayo y en junio por la liquidación de la cosecha gruesa, el Banco Central está perdiendo 200 millones de dólares por día, pues acá estamos en una situación muy difícil, la única tabla de salvación que tienen, pero no es menor, y tienen seguramente el acuerdo de estos grandes empresas que están detrás del RIGI, es el RIGI, es el régimen de incentivos a las grandes inversiones, por eso el miércoles tiene que ser clave, los diputados, no podemos confiar ni en los diputados ni en los senadores porque lo mostró claramente el senador de Entre Ríos de Unión por la Patria que firmó el dictamen, necesitaron 60 firmas y Franco, Guillermo Franco, que es un viejo lobista, por no decir otra cosa, un viejo lobista sacó que este senador de Entre Ríos de Unión por la Patria vota el dictamen. Cuéder, Cuéder, che, Horacio... Esto no podemos, la única presión que puede haber si ellos tienen la gente en la calle. Cuando Margarita Tolvizo no puede salir de Bahía Blanca porque le dicen de todo en la calle, esta gran mentirosa, le muestra en la cara lo que es. Dejame poner un freno porque tiraste varios elementos y creo que los ordenemos como para poder pensar lo que va a pasar. Vos dijiste, si le votan el RIGI se puede venir una gran devaluación. Seguro. Eso, no sé, digamos, ojalá que no pase, ¿no? Pero, en realidad, eso sería el fin del gobierno. Un 100% más de devaluación. No sé cómo... Sí, de mi ley, pero no de ellos. Sí, mi ley se va. Mi ley lo van a tirar bajo la rueda de un camión. Es un payaso que no le sigue para nada. Aparte de histérica como es, un día dice una cosa, otra dice otra. El que maneja el gobierno. Está bien, es una hipótesis que venimos teniendo nosotros en el debate con varios compañeros, analistas y militantes políticos que decimos, che, mi ley puede ser la térmica que salte, ¿no? Pero que continúe un plan de extranjerización y que, bueno, veremos cuáles serán los carriles políticos. Eso por un lado. Ahí tenemos los sectores exportadores donde puede hablar la sociedad rural, puede hablar idígoras de la Cámara de Aceiteros, pero sabemos que los que cortan el bacalao son, por ejemplo, Cargill, ¿no? Los que van a tomar las decisiones. ¿Es así? Es así como está contando vos, tal cual. Así es lo que veo, como lo veo. Está bien. Y después está el tema, digamos, de lo que preguntaba Leila con China y con el FMI, porque si China, China entiendo que no va a jugar en el corto plazo, ellos piensan en otro proceso de negociación más de largo plazo, pero si no se renueva al swap, el gobierno también entraría en un tembladeral en términos financieros, porque no tiene los dólares para devolver esa plata. Bueno, pero para... Si la plaza, por eso te digo, hasta la asociación tiene al régimen a Bileli, para traer el Tux y lo ceden. Ante el reclamo de la gente, ah, me deis, un loco, me lo mal. Va a pasar, de todo lo que lo alababan, van a pasar a criticarlo sin miramiento. Lo hicieron toda la vida. Cadín y la nación se calzaron toda la vida. Yo vengo del radicalismo. Alfonsín y Lagardel, y después de la gobernadora de 1989 y que Mañeto le dijo en la cara, él le fue a pedir, Alfonsín le fue a pedir que le dejen llegar a fin de gobierno, un desastre, un gobierno... También hizo lo mismo, se dio ante todo, aceptó el acuerdo con el FMI, aceptó toda la deuda, por eso nos echaron. Yo trabajaba con Grimpun y nos echaron. El 18 de febrero de 1985, el ruso, como le decían al querido Bernardo Grimpun, le echó a Joaquín Ferrán, que era el chipallo, el catarán que trabajaba para el FMI, era el representante en el imperio occidental del FMI, le echó a los gritos, porque el ruso era del crucecito, a Villanueva, de la oficina, y al otro día Alfonsín le pidió la renuncia a él y acordaron con el fondo y aceptaron todo el pasivo que había, toda la deuda que había dejado la dictadura militar y la legitimaron, porque la legitimó el gobierno de Alfonsín, ese fue... Y después, en el 89, Mañeto le dice en la cara al Alfonsín, usted no se da cuenta que es Torba. Y a este tarado le van a decir lo mismo. Primero lo van a estar usando como lo están usando. Todo este... Mirá, no tiene ni idea de lo que es un gobierno, no tiene ni idea de nada, pero de nada. No, no es un paréntesis, el que estamos viviendo y somos conscientes de eso, pero bueno, es mucha la incertidumbre. Déjame preguntarte también por China y el RIGI, porque cuando hablamos del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, hablamos en general del avance geopolítico de Estados Unidos con sus multinacionales como Cargill sobre la soberanía argentina. ¿China podría aprovechar también el RIGI? Ahí no te escuché, estoy muy mal de lo que... Si China también podría aprovechar el RIGI, porque son inversiones por encima de los 200 millones de dólares. Mirá, no te digo que no, es más, en el caso concreto, hablemos del caso real, viste que YPF había hecho un acuerdo con Petronas, donde exigía que Petronas haga una inversión de lo menos de mil millones de dólares. Acá piden 200 millones de dólares, ¿qué hace Petronas? Petronas dice, no, no lo invertí porque voy a esperar para que se haga el RIGI. O sea, tiene cero retenciones, desde el cuarto año ya no tiene necesidad de liquidar los dólares acá, le eximen del impuesto país, tiene el peor pago de impuestos a ganancias, todo tipo de riendas, el impuesto a los dividendos es la mitad de que le cobra a Petronas, a Petronas le cobra un impuesto a los dividendos con distribuir ganancias del 7% y no el RIGI es el 3,5%. Petronas, la empresa estatal malaza que es la que va a convertir Galituado y quiere hacer una planta de liquidación de gas, no se sabe si en Valle Blanca en la provincia de Buenos Aires o directamente en Neuquén, esa es la pelea, Petronas para todo, dijo, no, yo quiero que me den las mismas condiciones que desde el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Esto, ¿por qué no lo va a hacer China? Si vos le pones condiciones a uno y al otro le regalás todo, van a aceptar lo otro. O sea, no veo por qué China va a decir que no. No, no, aparte China puede venir a hacer negocios aceptando que estamos en el espacio geopolítico de Estados Unidos, ¿no? Eso. Bueno, está bien, pero ya ellos son realistas, algo que son, los chinos son prácticos, ya saben que esta es una triste realidad acá. En esa triste realidad, ¿por qué van a perder de tener este enclave? Porque esto es un enclave, esto es una política, acabo, mirá, lo dijo de Mendigune, que no es santo en mi negocio, pero lo dijo claramente, acá vos te elegís, entonces, Nigeria, y con, perdón, del país africano, o sea, Noruega. Noruega tiene el fondo más grande, el fondo de sostenimiento del gas, ellos tienen gas y petróleo en el océano ártico, en la costa, en el trafío de Noruega, y ahí está en gas y petróleo. Ellos tienen 1,26 billones con velarga, o sea, más de tres veces lo que produce la Argentina es el fondo soberano, es el fondo soberano de gas y de petróleo del estado noruego, por eso Noruega tiene el PBI per cápita más grande del mundo, el estado se apropia de esa renta, esa renta se la apropia del estado, ¿por qué renta? porque el costo de ellos es el que es mucho más alto que el nuestro, menor que el del mar del norte, y el precio internacional del barril de petróleo o del gas se marcan por lo que se trae del mar del norte, ellos tienen un costo menor y esa renta se la apropia el estado, el estado de Noruega, y el estado de Noruega tiene, los nuevos no llegan a ser 8 millones de habitantes tienen el PBI per cápita más alto del planeta, bueno, nosotros cambio Nigeria, Nigeria es, ni lo ven, mi señor de pobreza, no, yo no invento de marginalidad porque yo no estoy en clave, son las grandes empresas que vienen acá lo mismo, son las mismas empresas que están en Nigeria y las que están detrás de la región acá, las mismas. Bueno, hay una nota tuya que está en el portal nuestro que es Colonia Minera y Energética que aparece Elon Musk y Miley en la foto, así que para profundizar este debate recomendamos esa nota. Buen lunes, Horacio querido, te mandamos un fuerte abrazo y nos reencontramos como siempre, compañero. Un gran abrazo a ustedes y muchas gracias por la comunicación. Abrazo grande.